Mejorar el desenvolvimiento de padres y madres en la vida cotidiana es el objetivo trazado por Acción Social Municipal. Es así que en la parruquia Facundo Vela, Paulina Fuentes inauguró el taller de capacitación ocupacional Aprendamos a Pescar en la rama de Belieza. Porque pensamos que si nosotros les damos el pez para un día, pueden comer solo un día. Pero si les enseñamos a pescar, que es precisamente la capacitación que les estamos dando, ustedes podrán comer pez muchos días y toda la vista. El convenio firmado por el municipio de Guaranda y la Junta Nacional del Artesano en días anteriores ha posibilitado que los participantes que asisten a estas importantes capacitaciones tengan beneficios profesionales y accesibilidad a créditos bancarios para emprender un negocio. Este no va a ser uno de los primeros cursos, va a haber muchos más, todo depende de ustedes. La unión hace la fuerza, la dedicación va a ser el futuro para ustedes. Debemos trabajar juntos para que el esfuerzo que se haga de las autoridades y la administración actual sea de todos, porque la administración es de todos. Durante un mes, 60 participantes pondrán todo su empeño para aprovechar los conocimientos que serán impartidos por un importante estilista de nuestra localidad. Vamos a empezar en este curso de peluquería básica, los primeros pasos, cómo poder encaminar a las personas hacia el arte en sí mismo, que es el de belleza, cortes de cabello, peinados. Entonces es un curso básico que vamos a empezar hoy. Autoridades parroquiales y moradores agradecen la preocupación de Acción Social en fortalecer los conocimientos de los pobladores de este sector lejano del Cantón Guaranda. Es un emprendimiento para las personas especialmente que no tienen un título, entonces pueden defenderse en la vida y ayudarle en el hogar para sus hijos. Ya que esto se está viendo primera vez aquí en nuestra parroquia y quiero agradecer también muchísimo al señor alcalde. Con imágenes de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.